...Vámonos de tapa, vámonos... ...vámonos, vámonos... ...que vámonos de tapa, vámonos... ...vámonos... ...Ricardo Martín, el chef de la posada Prado Rey... ...nos va a presentar en este maravilloso escenario... ...la tapa que presentan este año al concurso de tapas... ...cuéntanos Ricardo, ¿en qué consiste? Buenas, eh... ...es un trampantojo, eh... ...yo creo que nada mejor que unas uvas falsas... ...en el entorno, en la bodega en la que estamos... ...eh, es una mousse de lechazo... ...con la que bañamos con una gelatina con, con Val de la Yegua... ...que es el vino que vamos a maridar esta tapa... ...eh, una tierra de pan de torta de aranda... ...algo que creo que es fundamental para, para el lechazo... ...y un bizcocho de, de perejil... ...al final lo que te encuentras en esta tapa son muchas texturas... ...mucho sabor a lo que es el lechazo, a lo tradicional... ...pero dándole un poquito, un poquito otra visión... ...aprovechando lo que es un trampantojo, lo que es una uva... ...el primer aspecto que luego, al final no tiene nada que ver... ...cuando, cuando lo pruebas, cuando pruebas el sabor del lechazo... ...la torta de aranda... ...y, y le acompañamos, eh... ...con un crianza Val de la Yegua... ...un crianza muy de la zona, un crianza típico... ...de la ribera, que yo creo que es el mejor acompañamiento... ...para otro producto típico como es el lechazo. Ricardo, ¿y cómo habéis llamado a esta maravilla? Eh, le hemos llamado lechazo al vino, entre comillas, con V... ...creo que para un trampantojo, lo mejor que le puede venir es... ...un nombre, eh... ...que le, que le ayude... ...entonces, ese juego con, con la mus que va adentro... ...el vino que le rodea, y creo que, que es el mejor, el mejor nombre posible. Oye, pues invita tú mismo a todos los arandinos y ribereños... ...que se acerquen aquí a la posada Prado de Loray... ...a probar este lechazo al vino maridado... ...con Val de la Yegua Crianza, ¿verdad? Exacto, pues nada, aprovechando el vino Val de la Yegua... ...eh, pasaros por aquí, muy cerquita de Aranda... ...veníos a conocer las instalaciones... ...en lo mayor de la medida, vamos a poder enseñaros un poquito... ...este palacio, lo que podamos... ...y a disfrutar de la tapa en este entorno... ...yo os digo, cerquita de Aranda, fácil ubicación... ...entonces yo creo que, que sería maravilloso... ...que podáis venir a probarla. Espero que si sea, que se acerquen muchos arandinos y ribereños... ...a probar este lechazo al vino, muchas gracias Ricardo. A vosotros. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!